Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes, hoy venimos con un sorteo, sorteo semanal, hoy haremos un sorteo martes, mañana miércoles otro, jueves otro, viernes otro, sábado otro, sí sábado otro, cinco sorteos. Quería hacerlo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero al final ayer no pude grabar vídeo, o sea que empezamos hoy. Hoy sorteamos un alto bluetooth, muy fácil para concursar, como siempre, muy fácil. Abajo dejo un post de Facebook, le dais me gusta, ya estáis participando. ¿Queréis también participar por Twitter? Abajo dejo un tuit, lo retuiteáis y ya estáis participando en Twitter. Si estéis en los dos sitios, pues ya estáis participando en los dos lados. Seguidnos en Facebook, seguidnos en Twitter y por supuesto seguidnos en el canal de YouTube, o sea, muy sencillo. Para que la gente que no sepa lo que es un altavoz bluetooth, bueno, por aquí pongo algunos. El altavoz bluetooth que se sincroniza con tu smartphone y podéis escuchar la música de tu móvil. Tú estás hablando por casa y el altavoz está en un sitio y estás hablando la música, que está muy bien, está muy interesante. Entonces, lo que digo, el tuit está abajo para darle retuit, el post está abajo para darle me gusta y muy sencillo. Mañana, otro sorteo. ¿Cuándo termina este sorteo? 16 de febrero termina a las 11 y 59. A las 12 hago el directo diciendo quién es el ganador. Como veis, muy sencillo, muy fácil. Los sorteos, como es Infoes, la informática fácil y sencilla. Todo muy sencillo y todo muy fácil. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle me gusta, suscribiros al canal, seguidnos en Facebook, seguidnos en Twitter y hasta mañana. Mañana tenemos otro sorteo. ¡Hasta mañana!